hola amigos chabelones hoy estamos aquí en este tu canal chaveleando en tu cocina hoy vamos a preparar unos ricos y sabrosos chiles relleno espero que les guste comencemos los ingredientes son chile poblano queso jitomate sal cebolla ajo harina y huevo para comenzar vamos a asar los chiles aquí en la lumbre todos los chiles ok amigos lo vamos a estar volteando para que no se nos queme solamente lo que los que debemos así como ven ustedes así quemaditos doraditos pero no hasta hacerse negros negros de los dos lados y de donde más se pueda bien así tienen que quedar asaditos de todos lados ya que está una vez asados aquí amigos los vamos a meter en una bolsa todos todos a que suben un buen rato para que se puedan este pelar más fácil ok aquí les voy a ir metiendo todos ok amigos ya que estado los chiles están asados tenemos que guardarlos así en una bolsa para que estudian y se nos haga más fácil pelarlos ok unos 10 minutos hay que ponerlas así ya pasaron 10 minutos vamos a revisar y ya están esto ya está así amigos miren cómo se despega si se tiene que despegar todos a mí me gusta más asarlos en la estufa porque se hacen mejor que en un comal en tardan más y se despellejan menos cuesta más vaya no encuentro fallas en su lógica pues eso hay elección de ustedes así vamos a hacer todos estos a limpiarlos también a quitarle los de adentro y los vamos a ir poniendo en un plato para rellenar amigos yo lo voy a desvenar porque pues si muchas semillas tampoco porque si no no sabe muy feo tiene que estar por completamente limpio así vamos a limpiar todos ok y después les vamos a rellenar pues ya que están limpios vamos a rellenar los de queso ya los voy a rellenar de queso pero ustedes lo pueden poner de lo que ustedes gusten de picadillo con atún lo que ustedes gusten les recomiendo que usen guantes amigos porque si no se enchilan las manos todos los vamos a rellenar el relleno no tapamos vamos a hacer el otro y así sucesivamente amigos se van a vamos a rellenar todos hasta terminar todos los chiles que tenemos ok amigos ya que están rellenos yo siempre lo que hago para que no quede porque a veces se remoja mucho la harina cuando lo deja más tiempo uno de los chiles entonces vamos a dividir ahorita las claras con las yemas ya que está ya ya dividí las claras con las yemas las ponemos a un lado yo utilizo esto siempre porque a me gusta porque aquí pongo la harina y ya no tan sale la harina del plato y vamos a enharinar todos ya están rellenos ahora las vamos a pasar por harina tienen que estar cubiertos amigos completamente de harina los vamos a poner en un plato si se les abre los chiles amigos también le pueden poner un palillo para que no se les abra ok amigos esto lo vamos a llevar para acá miren amigos yo voy a poner el sartén calentar con aceite ahorita que voy a batir las claras para que ya cuando estén preparadas las claras lo vamos a poner les vamos a sacarte el huevo y les vamos a poner a freír ok casan a las claras y les vamos a batir chicos esto ya estuvo miren así debe de quedar ahora le vamos a poner aquí las yemas y lo vamos a batir otra vez pero ya muy poco ya nada más a que se incorporen ahora vamos a meter los chiles de uno en uno enharinados al huevo ya está caliente nuestro sartén y los vamos a meter va a haber ocasiones en que a ustedes se les va a hacer así yo por lo regular o más bien siempre le trato de poner un poquito más cuando ya los voy a freír para que agarre bien el huevo porque muchas veces se espera no saben tener el otro y al sartén amigos amigos para que también no se les caiga el huevo y los volteen pónganle un poquito de la misma aceite caliente arriba para poderlos voltear amigos miren qué bonito quedaron ahora los vamos a sacar y así vamos a hacer todos hasta terminar o para que no desperdicien el huevo que les sobró yo lo ocupo miren le sobró esa cantidad yo le puse queso ahí mismo lo revolví y lo estoy friendo ahora vamos a moler los jitomates amigos aquí tengo jitomate cebolla y ajo un dientecito de ajo yo vamos a freír el jitomate y ahora vamos a partir el jitomate para poderlo moler mejor yo lo voy a moler en dos partes ya le puse el ajo sal al gusto agua y ahora lo vamos a moler aquí yo tengo una casa una olla o una cazuela donde ustedes puedan del mismo aceite voy a agarrar muy poco miel lo que es poco de lo que me sobró nada más para sofreír la cebolla aquí tengo un trozo de cebolla rebanado lo vamos a poner aquí lo vamos a sofreír a que quede bien transparente y antes le vamos a poner una pizca solo una pizca con lo que agarren sus dedos y la misma harina esto para que es para que agarre peso eso está pesado el caldo si no es un caldo así todo aguado no sea un caldo que quede espesito que quede sabroso esto sofrido con la harina vamos a vaciar el jitomate es la cantidad que ustedes gusten amigos de jitomate para que les quede muy bien a algunos los quieren nada más rellenos así con el arroz acompañado no les gusta el caldo pero yo en esta ocasión lo voy a hacer con carne ya está esto molido ya está vaciado vamos a vaciar unos chiles aquí y los vamos a dejar ahí a que se cocen un poquito más aunque serán unos 15 minutos y listo a comer y ya estuvieron vamos a servir miren y ahora vamos a probar qué tal nos quedó está bien caliente ok amigos esto quedó de lujo ok amigos esto fue los chiles rellenos espero que les haya gustado por favor no olviden suscribirse tocarle la campanita seguirme por instagram por tíctor la rifa y seguirnos en el lugar que nos vamos a poner por favor está la dirección en la descripción y sus comentarios hasta la próxima cuídense bye